No se ve, siempre habrá más de los otros, menos de lo bien A por hoy me lo armé un canto Y logré hacer mucho billete y ayudar viejos Me miran que a los deportivos todos del año No me importa lo que me digan, yo sé bien quién soy Y si me dicen que sonido, por vivir como yo vivo No solo disfruto de las cosas porque estar último El ritmo de los billetes, no es lo que me deja Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Yo soy un gran amigo, hoy los voy a conservar A matar y a sacar, a hacer que no me dan Yo firme con los míos, a hacer que sus bailar Ellos quieren mi respeto y siempre voy a apoyar La vida se está haciendo tarde La vida se está haciendo bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!